Hubo una reestructuración de la Secretaría de Planeamiento, entonces se crea la Subsecretaría de Planeamiento y Agremensura, a cargo de la Subsecretaria Marina Bellavetía. En la parte de Control y Fiscalización de Tierras está la nueva Subsecretaria Susana Bastarrechea. Y bueno, yo estoy a cargo de la Subsecretaría de Redes y Servicios Públicos, que entre una de las áreas está la parte de la UGEM, y también la unidad que controla el servicio de recolección, de barrido, de urbana. ¿De qué función va a tener su Secretaría? Justamente es la fiscalización de todo lo que es el contrato con urbana, la concesión con urbana, también injerencia en lo que es el tema de las redes de agua, la fiscalización, los proyectos de redes hídricas, el contacto con la cooperativa, y bueno, toda la injerencia que tenga en lo ambiental, porque la idea también es darle mucho más volumen político y armar agenda con respecto a temas ambientales, gestión de residuos, tratamiento de cloacales, así que bueno, son los objetivos que nos fijó el Intendente dentro de su agenda ambiental. ¡Gracias!